Pedir la palabra y os pasaré el micrófono para efectuar vuestras preguntas. A la derecha, Inoa. Hola, Diego. Aquí Inoa es antes en directo para Radio Marca. Quería preguntarte más allá del gol, te quería preguntar por el partido de Juliano y por la actitud que se le ve en cada partido. Es verdad que es joven y al final los jóvenes tienen esas ganas, pero quiero saber cómo le ves tú en el vestuario esta temporada. Bueno, yo creo que es oportuno hablar del equipo, del buen partido que hizo el equipo, de la capacidad que tuvo de salir del mal partido que hicimos contra el Betis y tener una muy buena intención los que le tocó jugar en el partido de Vic el día jueves y hoy repetir en nuestro estadio un partido muy bueno, controlado desde el principio hasta el final, con respuestas ya sea de Juliano o de Molina, que venía también bastante criticado por muchos, haciendo un partido espectacular con la defensa, volviendo Clement, volviendo José, jugando ahí detrás, Javi Galán manteniendo el nivel que nos viene ayudando, el rato que lo pusimos a Pablo para que nos dé esa energía y vitalidad en el medio. Creo que todos en general hicieron un partido importante y bueno, eso nos genera entusiasmo. Pero no, Juliano yo lo veo todo el tiempo como un jugador de fútbol y desde el primer momento que decidí que se quede con nosotros, fue la misma decisión que tuve con cualquier otro jugador que se ha quedado en la plantilla por una situación de que nos pueden ayudar. Yo lo único que pienso es en el equipo, no pienso en nadie y en nada, no me relaciona aunque sea a mi hijo una situación diferente el que lo piense como un futbolista. Y eso es lo que tiene que hacer, por eso están en el Atlético de Madrid, los futbolistas que están en el Atlético de Madrid tienen una exigencia, tienen una responsabilidad y no tienen nombre, son futbolistas. Entonces yo lo valoro de esa manera, no me pongo a hacerme tantas películas como la que me contás. Yo lo veo a los futbolistas como futbolistas y yo quiero ganar y los que corren juegan y los que corren menos juegan menos. Bueno, eso es una buena pregunta para algunos que no entienden la situación. Nosotros nos fuimos a buscar a Juliano, Juliano era jugador del Atlético de Madrid, entonces estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid, creció entre los 16 y 17 para adelante con el club, o sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo, no, es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpíadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar y por eso lo subió a primera división y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades. Tendrá buenos partidos, tendrá malos partidos, pero seguro que tiene lo que hay que tener.